¡Buenas que tal amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy vamos a ver a los mejores equipos que puedes utilizar en la Premier Cup de la Liga Ultra 2500. Vamos a ir primero con la infografía muy valiosa que tenemos de pipoc.com, está en inglés pero igual es muy 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 resumida y fácil de entender. Tenemos a los mejores Pokémon que van a poder hacer algo individual y 100% representativos para que puedan funcionar de lead y también como cambio seguro. Tenemos como mejor lead a Lapras ya que tiene 123.8% de que puedas tener una ganancia segura. A pesar de eso solamente con este Pokémon puedes solucionar y hacer bastante. Como segundo lead tenemos a Binazur con 117.2% hace que pueda ser fenomenal solamente Charizard. Pero en algunos casos te puede hacer mal los estragos pero también vamos a ir a ver los equipos que pueden funcionar. Los ataques para Lapras son Canto Helado, Surf y también tiene Rayo Hielo. Canto Helado es Legacy, solamente lo obtienes con la MT Elite. Ahora con Binazur es lo mejor, Látigo Zepa, Planta Feroz que también necesita la MT Elite y Bomba Lodo. Como tercer lead principal y uno de los Pokémon que te va a costar muchos polvos estelares es Drifling. Drifling tiene 118% así que puede entrar bastante bien. Infortunio, Viento Hielo y Bola Sombra. Machan, Machan es increíble con contraataque, avalanche y también con tajo cruzado. No se queda atrás Clefable con Encanto, Meteorobola y Psíquico. Aquí está el que me gusta y del que se puede venir a Community Day ya que se va a venir por votos. Tenemos a Charizard con Girofuego, Garra Dragón y con Anillo Igneo que es Legacy. Y por último Scizor que puede servir también bastante bien, solamente los tipos de lucha pueden hacerte estragos o Swamber también. Así que puedes llevarlo bastante bien. Terminando con eso, los leads de abajo ya vienen siendo restantes o también dependiendo del equipo. Pero los principales leads que puedes tener son estos 6. Así que si necesitabas un Pokémon inicial no sabías con cuál empezar porque definitivamente todo mundo te sacaba Counter, este es el mejor. Ahora, conforme al 7 tenemos los mejores equipos que están separados por el Over que tiene 500 de ganancia para arriba o 500 de pérdida para abajo. Así que estamos con el de 587 que tiene de lead principal a Charizard. Charizard está conformado con Gyarados y Binazur. Así que está bastante equilibrado sacar un Pokémon de tipo Fuego, Agua y también puede venir con Binazur. Por acá solamente recordar de que Binazur puede hacerle demasiado daño a ese Gyarados. Así que mucho ojito por ahí. Inicial principal en la segunda posición tenemos a Dragonite, tenemos a Magneton que lo hemos visto en algunos combates, quizás algunos. Y también como el tercer cambio que es Binazur que es el Top 1 de P.E.P.O.C. Magneton es un off meta, no aparece dentro de los Top 20 pero también puede escabullirse por ahí porque recuerda que tiene Disparo Espejo y tiene Polio Cruel. Así que por ahí te puede doler un montón y sobre todo Prese Yarados que es Volador también. Ayayay, agárrate porque eso sí te va a doler bastante. Tercero tenemos a Boomaznau que Boomaznau tiene un bajo porcentaje por eso ya estamos con 558. Igual sigue dentro del ranking pero Boomaznau te va a costar una infinidad de polvos. No llega a estar a los 2500, se puede quedar en 2300 y pico por ahí dependiendo del IV que puede tener tu Boomaznau. Y puede servir bastante bien con los Nieve Polvo porque para los Voladores le hace estragos, carga demasiado rápido Meteorobola y Energibola por si te sacan un Pokémon de tipo Agua. Como cambio seguro tenemos a Gengar. Gengar lo hemos visto mucho en el video pasado donde Drippling le parte todo con un Bola Sombra. Así que tener mucho ojito porque también si te sacan a Swampert puedes perder pero en otros lados Gengar al Zenfantasma es daño neutral. Así que puede servirte bastante bien y con Puño Sombra igual le hace demasiado daño a Swampert. Así que tomarlo mucho en cuenta porque sorprende a Binaznau ya que tiene Bomba Lodo. Algunos dicen no lo puede tener con Puño Sombra, lo puede tener con Bola Sombra pero te sorprende bastante al tenerlo con Bomba Lodo o si te sacan a Togekiss. Y por último tenemos a Machamp por si te quieren sacar a un Swampert de último o si también te quieren sacar a algún Volador porque con Avalancha haces finiquital todo el team entero. Ahora vamos con el siguiente que es Charizard, Swampert y Binazur. Acá está en una increíble posición porque estamos viéndolo igual que en el inicio solamente que si no tienes a Yara 2 lo mejor sería poder tener a Swampert. Recuerda que Swampert también es Legacy y Drogañón al igual que Yara 2 que el último Community Day que hemos tenido es con Aquacola. 554 no está nada mal, está muy bien pero ya sabes si no tienes a Yara 2 puedes cambiarlo por Swampert ya que en algunos comentarios alguna persona me dice José Du con qué Pokémon puedo cambiar a tal ya sabes que acá lo puedes ver. Quinta posición tenemos a Machamp Oscuro, tenemos a Gengar y tenemos Snorlax. Machamp Oscuro como lit ya lo hemos visto al inicio funciona bastante bien como cambio seguro tenemos a Gengar. Si es que no tienes a Gengar puedes irte con Drifling solamente te recuerdo que Drifling te va a costar bastante, bastantes polvos estelares pero de que te ayuda, te ayuda un montón. Ya lo hemos visto en el video pasado y Snorlax al último está bastante bueno porque Swampert no es que le haga el daño fenomenal. Y Binazur al último como que si puede hacerle algo de daño pero ese golpe a cuerpo pega durísimo y teniendo fuerza bruta por si te sacan a cero haces un increíble trabajo. Tenemos sexta posición Charizard Lapras y también Binazur Charizard inicial va a salir bastante así que mucho ojito y ahora si te sacan a Swampert cambias a videosur después cambias a Lapras ya tienes que ver conforme al team. No existe el team perfecto recuérdalo porque si no todo el mundo lo usaría y pues no lo que hacen Niantic es si o si quieras o no quieras te va a sacar counter en cualquier momento y ahí es donde tu habilidad va a tener que resolver. Alguna vez en Niantic se pasa ya y te saca los counter hasta de cada Pokémon en todas las batallas pero en algunas ocasiones ya depende mucho tu habilidad porque al final el cambio es seguro o si no el rival se llega a confundir. Pero bueno te dejo a Lapras, Swampert y Yarados para que puedas tener esos cambios. Y por último tenemos a Galaday. Galaday es uno de mis Pokémon que me funciona mucho a punte de básicos hace demasiado daño y aparte tiene hoja aguda que funciona muchísimo. Para Swampert me ha funcionado bastante solamente que un hidrocañón también te regresa a la Pokéball así que tener mucho cuidado y mucho ojito con él. Y por último tenemos a Magneton y Snorlax oscuro ahora puede funcionar mucho más Snorlax ahora si te saca machano oscuro al final también es GSF totalmente. Y tenemos acá en la lista de pipoc.com los 7 mejores teams pero más abajo de eso ya no existe casi nada son 500 o sea estos son los mejores teams que puedes sacar conforme a los teams basados que te pueden sacar la mayoría. Es por eso que lo ponen en este rango. Terminado con esto porque no es la única infografía que tenemos también tenemos una parte donde vamos a estar viendo a los mejores iniciales los primer picks con el cual puedes hacer un increíble trabajo. Tenemos de inicial a Vinasur que va a estar funcionando bastante bien con ese látigo cepa. También tenemos con los Pokémon que puede y no puede ganar así que mucho ojito y Vinasur puede ganarle a Swampert, puede ganarle a Machamp y puede ganarle a Toexx. Donde vamos a perder definitivamente es frente a Charizard, Drifling y también contra Gengar. Tenemos a Swampert que puede ganarle a Charizard, Gengar y Snorlax donde perdemos definitivamente va a ser contra Vinasur, a Bomasnau y también frente a Yaradus. Y Charizard no se queda atrás porque también es un inicial bastante bueno para poder ganarle a Vinasur, a Bomasnau y Toexx de los Pokémon que te saca. Ojito mucho ojito quiero regresar con Swampert porque esos tres Pokémon de Charizard, Gengar y Snorlax me la han sacado en un team y me he podido bajar a dos utilizando los dos escudos. Así que de inicial está bastante bueno y donde perdemos definitivamente con Charizard volviendo a él es frente a Swampert, Empoleon y Yaradus. Empoleon, Gengar y Machamp, tres iniciales que pueden funcionar bastante bien y déjame decirte que te van a dejar sorprendido en todos los ámbitos. Dejándote este cuadro también para que puedas tomar el screenshot y poder hacer esto un poco más rápido y no tan extenso solamente para que puedas tomar en cuenta los Pokémon que puede ganar y también los Pokémon que puede perder. En la parte de abajo podemos ver los ataques correspondientes que ya les he explicado hace un momento para que puedas saber qué es lo que puedes llevar. Vamos con lo siguiente que tenemos a Togex, Lapras y Snorlax que también ya hemos hablado de ellos. Los mejores Contra están en azul como Machamp, en el caso de Dragonite, Yaradus, Togex va a poder resolver bastante bien. Solamente con una Coca-Cola si te puede bajar un poquitito pero no es que sea lo mejor del mundo. Donde perdemos recuerda que es con Vino Azul porque tiene Bomba Lodo y Alcerada es súper eficaz. Empoleon también te hace demasiado daño con Hidrocañón y Charizard recuerda que Niyo Igneo por más de que no sea súper eficaz pero te quita una buena cantidad de vida. Aunque también le puedes ganar si es que llegas a lanzarle poder pasado y no tiene oscuro. Pero igual te lo ponen en rojito porque vas a necesitar escuditos por ahí y el rival al final solamente si te saca Charizard y se queda con Togex como que puedes ganar. Lapras también puede hacerle frente a muchos Pokémon y también ya sabes con qué va a perder fácilmente. Y Snorlax acá, al último te sacan a Snorlax. No te sacan al inicio, no te sacan al medio sino al último. En mi caso me sacan al último. No sé si a ti te llegan a sacar primero pero en mi caso es así. Ahora vamos con los de abajo que tenemos a Bomaznao, tenemos a Drifling y tenemos a Yarados. Así que está en una increíble posición en estos starters iniciales para que puedas tomar en cuenta los mejores Pokémon. Ya puedes darte seguro, seguro que es lo que puedes sacar y contra qué Pokémon puedes perder. Porque si te sacan a Drifling y pones a la vez un Lapras, tienes cuenta de que puedes ganar fácilmente un Togex. Pero tiene que estar tu equipo armado contra los counters del Pokémon. Si te sacan un inicial, tú empiezas, combinas o te cambian a Charizard. Ya sabes que Charizard va a perder frente a Swampra. Así que tendrías que tener un Swampra, un Empolio o un Yarado seguro detrás. Cosa que ya debes saber pero igual no está nada mal poder repasarlo. Ahora, los counter perfectos y que son asombrosos que casi nadie te saca y que deberías tener. Dragonite con Drago Aliento, Garra Dragón y con Vendaval. Puede ganarle a los tres iniciales que hemos visto en un solotín hace un momento. Dragonite sirve muchísimo y es de los Pokémon que nadie se espera. Donde vamos a perder definitivamente va a ser contra Togex que te va a ser súper eficaz con apuros básicos. A Bombaznau porque tiene nieve de polvo al igual que Lapras con Canto Helado. Galite también le dije que funciona bastante bien. Vinazur, Swampra y Machamp. Le vas a ganar fácilmente. Donde vas a perder es contra Togex, Charizard y también contra Driflip. Obstaboon es de los Pokémon que ya hemos visto en el video anterior. Donde vas a poder ganarle a Gengar, vas a poder ganarle a Bombaznau y también a Lapras. Porque tiene contraataques. Donde vas a perder al ser tipo normal es frente a Machamp. Vas a perder frente a Togex porque es siniestro. Y por último vas a perder frente a Vinazur porque ese planta feroz te quita la mitad de la vida. Contraataque, Tajumbrío y también tienes Gunshot que me imagino que puede ser el hiper rayo. Pero yo lo llevo con Lanzamugre porque puede sorprender muchísimo. Ahora, unos ejemplos importantes que te da también. Peepok, ya lo hemos visto. Son los principales counters, sobre todo son los principales equipos. Uno que no hemos visto es Empolion, Galate y Gengar. Así que puedes sorprender bastante todos estos teams. Si quieres pruébalos, envíame los videos a josedugames.gmail.com Yo voy a estar recibiendo todos. Hazte un set de 5 combates. Ganas 4-1, 5-0. Me lo envías. Voy a estar narrándolos con el team que tú desees. Abajo en la descripción vas a poder hacerlo. Súbelo a Google Drive. Súbelo a Google Fotos. Y yo lo voy a estar recibiendo para poder narrarlos después. Y pues, esos serían los mejores equipos y también iniciales cambios seguros que puedas tener ahora. Ya con esta información te dejo todo detallado para que puedas ir, puedas subir de rango. Si tienes alguna duda o consulta, recuerda que estoy en los comentarios para poder responderte a la brevedad posible. Si te gustó el video, déjame tu poderoso like. Que con eso me apoyes un montón para poder traer muchos más videos informativos y poder ayudarte. Pues, eso sería todo por mi parte. Yo soy José Edu. Estoy José Edu Games. Y recuerda que nos vemos en el próximo video. Chao.